Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Habréis dormido poco, seguramente, ¿eh? Me imagino. Yo tampoco he dormido mucho porque tengo que levantar temprano, porque bueno, ya veis que yo también tengo que trabajar algunos fines de semana. Bueno, el tema es el siguiente. Hemos ganado una liga increíble, una liga que va a quedar en la memoria de todos, ¿no? Porque aparte de luchar contra lo de siempre, se suele decir contra todo y contra todos, no es una frase hecha, es una realidad, porque llevamos mucho tiempo luchando contra esto, sobre todo contra el saldo alritral. Pero lo de este año ha sido tremendo, sobre todo con el tema de las lesiones, todo en contra de las instituciones del fútbol español y europeo. Una barbaridad. Aún así, aún así, yo creo que el Real Madrid está comenzando una dinastía. De verdad, os lo voy a explicar, creo que sí. Recordemos que en el último lustro, cinco años, el Madrid ha ganado tres ligas. ¿Sabéis cuánto tiempo llevaba el Real Madrid sin ganar, como mínimo, tres ligas en cinco años? Desde la quinta del buitre, donde se ganaron las cinco ligas seguidas. Desde aquella no se ganaban, como mínimo, tres ligas en cinco años. Y creo que esto va a comenzar una dinastía aquí, que por cierto, ahora explicaremos, podían ser más que tres, y lo sabemos todos. Ayer, en el vídeo cuando acaba el partido del Barça, hice una recopilación de, aparte de la derrota y perder la liga, el Barça y demás, cómo queda ese club en lo económico, en lo institucional y demás. Vamos a hacer un repaso con el Real Madrid, porque hemos vivido años iguales, todos hemos sufrido la pandemia y dificultades y demás. Ponedlo ahí, en plan podcast, lo escucháis, y después en la caja de comentarios me decís, pues seguramente se me olvidará alguna cosa, o si estáis de acuerdo o no lo estáis. ¡A la Madrid, carajo! ¡A la Madrid! Y ahora vamos a por la Champions. Bueno, pues el Real Madrid gana su Liga 36. Carlos Ancelotti, por cierto, gana su título número 12, supera a Zidane en uno, que tiene 11, y está solo a dos títulos de igualar a Miguel Muñoz, con la diferencia que, bueno, Miguel Muñoz estuvo en el club 15 temporadas, o sea, tremendo lo del italiano, el italiano en las dos épocas que estuvo. En la primera ganó la Copa del Rey, la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, y en esta segunda la Supercopa de España en dos ocasiones, la Liga en dos ocasiones, la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, y la Copa del Rey. O sea, estamos hablando de que ya está haciendo historia el italiano, aunque a veces nos desquicie en algunas cosas, pero es un entrenador, es un muy buen entrenador, en lo global, en lo general, y sobre todo gana, eso es así, eso es así. Y yo creo que muy bien acompañado con Davide y con todo el cuerpo técnico que tiene a su alrededor, que por cierto, hablaremos de eso en un vídeo más adelante, todo parece indicar que, aunque tiene ofertas Davide y demás, se van a quedar, se van a quedar. Tengo que acabar de confirmar eso, porque el fútbol es como es, pero todo parece indicar que sí. El Real Madrid este año, bueno, lo de la plaga de lesiones es una cosa fuera de lo normal. Vamos a hablar de la plaga de lesiones y de cómo nos han querido fastidiar la Liga una y otra vez. Repito, el Real Madrid, lo dije en la entradilla, en un lustro en cinco años ha ganado tres títulos, pero no nos han permitido ganar una mínimo más, una mínimo más. Con el tema de las lesiones es sangrante. A las primeras de cambio perdemos a Courtois y a Militao para todo el año. Dos pilares fundamentales, como es el mejor portero del mundo y el mejor central del mundo en aquel momento. Camavinga y Choameni, el centro del campo del Madrid, lo perdimos por dos meses y medio. Se dice pronto, dos meses y medio. Vinicius tuvo dos lesiones musculares cuando nunca se había lesionado. Se lesionó, ¿os acordáis? A primera temporada en Vigo se perdió dos meses, dos meses y algo. Sí, sobre dos meses. Y después se lesionó con Brasil y estuvo un mes y pico más. Mínimo tres meses de lesión. Viní, con lo importante que era para nosotros. Y el equipo se repuso. Braín estuvo lesionado por el hombro. Bellingham, lo mismo. Aparte Bellingham, aparte de lo del hombro, tuvo el problema de tobillo, que estuvo un mes o mes y algo parado y después vino Gil Manzano y le metió quince días más por la suspensión, el fatídico día aquel de Valencia, que era poco anularnos un gol, que encima expulsó al jugador y le metieron otros quince días. Mendy ha estado lesionado la mitad de la temporada, si me descuido. Carvajal, aunque ha mejorado bastante con el tema muscular, con esto del gluten y demás, también se ha perdido un mes de la temporada y así continuamente. Estoy nombrando así los más importantes. Me acuerdo un partido que había, veías la convocatoria al once titular y había un jugador titular, Carvajal. El resto eran todos, o no titulares, otros partidos todo el mundo fuera de posición. Es que había partidos que nadie jugaba en su sitio. Y el equipo, sin embargo, ha ido sacando todo hacia adelante. Es increíble lo que ha hecho este equipo. Increíble, de verdad. Es una de las ligas que darán para el recuerdo para siempre. Y mientras tanto, por supuesto, los de Greira Boys actuando. Con un saldo arbitral en los últimos años que no ha variado. En los años de Greira era descomunal. Pero es que tú miras las cifras del 18 para aquí y poco han mejorado. Lo hacen menos descarado. Es lo que hemos hablado muchas veces. No hay aquel penalti escandaloso siempre a favor del Barça y demás. Pero la gota malaya siempre está ahí. Solo hay que ver el saldo de tarjetas. Y de penaltis a favor y en contra del Real Madrid con el Barcelona. Donde en el mejor de los casos te dobla en beneficio de ellos. O cuando ya, por ejemplo, en las ligas 18, 19 y 20. Tú tienes un saldo de 0 y ellos tienen un saldo de más 14. Imaginaros. Y eso ya es sin Greira. Y lo de este año hemos visto arbitrajes tendenciosos en todas partes. Y no os quiero contar el año pasado o el anterior. La liga que gana el Atlético de Madrid. Que es absolutamente sangrante. Absolutamente sangrante. Mira, la liga que gana el Atlético de Madrid. La liga que gana el Atlético de Madrid. Aquello fue tremendo. Mira, en el partido mismo, en el derbi contra el Atlético de Madrid. ¿Os acordáis aquel penalti de Felipe con la mano abierta? Claramente, penalti como un campano. Balón de cara, jugador de cara, nada de espaldas. Brazo abierto, pom. Pitando a Hernández Hernández. Lo llaman al bar. Lo ve y dice que na na. El Madrid perdió aquella liga por dos puntos. Por dos puntos. Estamos hablando de un emparejamiento directo. Si se marca aquel penalti, el Madrid solo ahí, en vez de empatar, ya ganaba. Ya eran dos puntos. Bien. A Mariano le alunan un gol, que después se ha visto en diferentes páginas web que son especialistas, que está mal tirada la línea. En un partido en Getafe que se empata a cero. Ya en la parte final de la liga, de sumar un punto, como sumamos a sumar tres, ¿quién estaba en el VAR? ¿Quién os imagináis que podía estar en el VAR? Que hemos hablado de él estos días. Jaime Latre. Nos jode el partido allí, Jaime Latre, contra el Getafe. Y para acabar, estoy hablando de los más reseñables. Y para acabar, y para acabar, nos virla la liga, él y el señor Juan Martín Munera Montero, en nuestra cara, en Valdedevas, os acordáis, en el partido del Sevilla. Aquel partido fue tremendo. En nuestra casa. Nos anula el primer gol de cabeza de Benzema con una jugada de Odriozola, como si Odriozola fuera el inspector Gachet. Les tiran las piernas casi medio metro para decir que están fuera de juego. Gol de Benzema. Era el 1-0. Anulado. Jaime Latre. Y después, el Madrid, cuando se dispone a ganar 2-1 con un penalti que le habían pitado a favor, un penalti claro sobre Benzema, dan para atrás y nos pitan un penalti en contra, con aquella jugada de Militao, de espaldas, de espaldas, sin ver el balón y sin nada. Balón que viene rebotado, le pegan la mano y pitan penalti a favor del Sevilla. De lo que podía ser el 2-1 para nosotros fue el 1-2 y al final empató Hazard. Allí nos virlan dos puntos más. Como mínimo, como mínimo, nos levantaron seis puntos en esa liga. Esa liga se perdió por dos. Arbitrajes escandalosos, pero escandalosos. Si no, esa liga la hubiéramos ganado nosotros y en vez de tres serían cuatro. El año pasado gana la liga un equipo que, para empezar, inscribe jugadores de forma fraudulenta sobre palancas ficticias y promesas económicas que nunca existieron. No se han llevado a cabo toda una patraña y una basura, lo cual la liga aceptó de maravilla. Estaban encantados con eso. Hemos visto al presidente de Getafe decir que había que hacer lo que fuera para que Messi se quedara. El otro abrazando maniquís y las de Dios y la liga tragando con todo. Ganan una liga con jugadores inscritos ilegalmente. Eso es así. Aún siguen estando ilegales hoy. No lo son porque la liga dice que está bien, pero están excedidos en masa salarial, el fair play disparado y demás, y sin embargo, les dejan hacer lo que les da la puñetera gana. Literal. Literal. Eso sin contar lo que nos hicieron en el Camp Nou. Con una expulsión de Gaby que hace dos agresiones, una a Carvajal que le mete un codazo y otra, pero tremenda, que se va por ceballos como un motocultor, que es como le llamo yo, un motocultor, desentendiéndose del balón a mala hostia porque es malo. Ese tío, aparte de Leñero, es malo. Y le pega un trancazo allí. Árbitro de Burgos Bencoechea. No vaya a ser que el Madrid se hace. Madrid si gana aquel partido, se acerca y mucho al Barça. No recuerdo mal, se acercaba a cuatro, tres puntos. Y después nos anula el gol de Asensio en fuera de juego, tirando un frame que se lo inventa. O sea, ponen el frame donde le da la gana y las líneas las tiran. Mal tiradas, no están fuera de juego. Y si eligen el frame que podían elegir, que era el siguiente, entonces algo está más retrasado. De Burgos Bencoechea y en el Bar, este. No, este no era. ¿A quién estaba en el Bar? No me acuerdo ahora. Ahora no me acuerdo. Soto Grado estaba en el Bar. Por lo tanto, de los cinco años del lustro que digo yo, ganamos tres. La otra nos la virlan contra el Atlético de Madrid y la del año pasado la gana. De forma ilegítima al FC Barcelona. De todas formas, repito, de todas formas, yo creo sinceramente que este Real Madrid va a comenzar una dinastía. Lo creo, lo creo de todo corazón. Lo creo sinceramente. Lo creo sinceramente. Vamos a recordar lo que ha puesto hoy Elena, para que veáis lo de los árbitros. Vamos a recordarlo. Lo que dice Mateo Laoz. Para que veáis cómo es el CTA. Es una cosa... Pero es que cada día es un ejemplo distinto que nos deja claramente ver el cariño que le tienen al Madrid. Contra todo y contra todos. Hicimos primero un Betis-Barça que acababa de ganar el Betis la final de la Copa y nos permitieron hacer el pasillo. Se puso también Xavi, estuvo bonito, al CTA no le importó. Y unas fechas después le hicimos al Real Madrid como campeón de liga en Cádiz y me mandaron a la nevera. Por eso sé que ganó bastante pronto. Así, por hacer el pasillo al Madrid en Cádiz, te mandaron a la nevera. Con el Betis no pasó nada, les gustó, pero que lo repitiéramos con el campeón de liga unas semanas después. Pues esta es la distinta vara de medir del CTA con el Real Madrid, en comparación con otros equipos. Ya no quiero hablar del Barcelona Atlético de Madrid, porque con eso ya beneficiados al máximo. Están para ellos, exclusivamente para lo que pida Gilmarín, Laporta y para acceder a lo que sea. O sea, clubes absolutamente arruinados. Mira que mandar a la nevera a unos árbitros por hacerle un pasillo, por quedar bien con todos los equipos, pero si es el Madrid no. Esto es lo que hay. Y de esta gentuza, que son todos hijos, arbitralmente hablando, de Negreira, criados de la misma manera por Negreira y por Arminio, de un odio, vamos, acérrimo al Madrid y que encima los colegiados saben cómo son sus jefes y cómo tienen que pitar o comportarse en contra del Madrid para no tener problemas. Es así. Y después aún te sale Xavi y Laporte y los tenemos que aguantar diciendo que esta liga está adulterada. Tiene narices. Pero vamos, no me extraña porque, de verdad, acabaré por convencerme que a este tío le faltan dos primaveras. A Xavi. Le tienen que faltar dos primaveras. Porque ese mensaje es ridículo. Además, toda Europa y todo el mundo ya sabe a día de hoy que son una panda de compra, árbitros como club, ¿no? Porque está demostrado con facturas y se acabará demostrando de una u otra manera en los juzgados. Ahora bien, que el tío salga en cada rueda de prensa poniendo disculpas y diciéndome meses como lo que ha dicho hoy, pues que fijaros lo que ha dicho este tío. Hay que mejorar de cara a la próxima temporada de este equipo. Gracias. Muchas cosas. Competir mejor. Competir mejor. Si tienes el partido controlado en tus manos. Y así lo he vivido en muchas ocasiones. En muchas ocasiones esta temporada. Sin ir más lejos, los cuatro partidos de los dos rivales que están por encima nuestro, nosotros hemos sido superiores. Pero no se demuestra en el marcador. Por lo tanto, son errores nuestros. Cuando tienes un partido controlado, los dos del Madrid, los dos del Girona y se te escapan. Pierdes los cuatro. Entonces hay que mejorar mucho. Es que ve cosas que no ve nadie. Además, es un bocazas. Es un bocazas. En la ida contra el Madrid, que le ganamos allí bien, dijo que habían sido mejores. ¿Os acordáis ya de aquella? Gundogan le llamó la atención, lo puso en su sitio. Y nada, que somos mejores y que en la vuelta no sé qué. Y en la vuelta, el Madrid, al Trantran, cansado después de una batalla tremenda con el City, le volvió a ganar. En la punta de gas, le volvió a ganar. El Girona le metió cuatro allí y cuatro aquí. Esa es la diferencia. Y ya dijo en su momento que era mejor que el Girona, le jodió mucho perder. Y hoy vuelve con la misma cantilera. Pero chaval, tú eres de verdad. Es que te faltan dos primaveras. No, te faltan media docena de primaveras. La diferencia entre el Madrid y tú es que el Madrid, al Girona, le metió tres allí y cuatro con el Bernabéu. Un parcial de siete cero. Siete cero al Girona. ¿Me entiendes? Y a ti te ganó allí y aquí. Y a ti el Girona te metió ocho. Ocho. Y tú le haces pasar la vergüenza, vuelvo a repetir, a algunos barcelonistas de bien que aún quedan, le haces pasar la vergüenza, de decir las gilipolleces que acabas de decir. Porque son auténticas gilipolleces. Es que no hay otra manera de decirlo. Nos vamos a reír, por cierto, por la tarde con los narnianos, con J. Jordi, con Raku. Pero eso por la tarde cuando os recuperéis y hayáis tomado un caldito. Vaya ramuntada. Por cierto, sorprendido me he quedado con la gente de Girona. Mira tú, mira lo que le cantaba a Gachavi. Sorprendente. Pero bueno, quiero decir, oye, igual la gente ha empezado a hacerle caso a Michel que decía que la gente del Girona fuera del Girona. Os digo una cosa, esto el Girona antes o después lo va a pagar, porque estos son muy rencorosos. Los del Fundo Club Barcelona y muchos de Barcelona Ciudad. Eso de que un club pequeño de provincia y tal, al tiempo, al tiempo, esto se la guardan. Y por eso está tan picado también, porque no soporta que otro equipo catalán le pinte la cara como se lo ha pintado el Girona, que ha sido una cosa bárbara. Es otro ridículo, memorable e histórico. En fin, con todas y con estas. Así por encima. ¿Os acordáis de lo que dije ayer del Barça? Lo tenéis allí en el vídeo de ayer, de cuando acabó el partido del Barça. Haremos más vídeos sobre eso. El Madrid ha ganado esta liga, es la tercera en cinco años, con todos esos condicionantes que os he dicho, con un salto arbitral tremendo en contra aún hoy, con todas las instituciones del fútbol español y del fútbol europeo en contra absolutamente, por ser un club que defiende la libertad de ser de sus socios. Ataca a todo este tema de corrupción, tanto arbitral como institucional, y por eso están en el punto de mira, y van a por nosotros a muerte. Aún así, hemos jodido a Ceferín, le hemos ganado la Champions, hemos fastidiado aquí a todo el mundo, a la federación, al CTA y la hostia, hemos ganado tres ligas en cinco años. Y encima, les estamos ganando en los juzgados. Con el tema de la Superliga y demás. No pueden con ellos. Están, vamos, que se mueren. Habiendo afrontado la remodelación de un estadio que prácticamente ya está terminado, en época de pandemia, con todo el problema económico que supone eso, problemas económicos que se han llevado por delante a un montón de clubes, incluso los que se gestionan bien, bueno, no hablemos ya del Barça, que lo ha arruinado por completo porque son una panda de inútiles en la gestión, pero el Madrid ha afrontado todo eso en época de pandemia, con muchos problemas, ha remodelado un estadio que ahí está, que va a generar ingresos, pero a tope. Ha tenido la inteligencia también de asociarse con empresas que le ayudan en lo económico, con patrocinios, con gente que nos está ayudando a generar nuevos negocios que van a traer nuevos ingresos. Tenemos un presidente que es una bendición y una dirección técnica y unos profesionales trabajando en el club tremendo, que mientras sea hecho, es que hay que meterse esto en la cabeza, la remodelación del estadio y todo este tema que hemos hablado, hemos llevado a cabo una reconstrucción de la plantilla, rejuveneciéndola, sin dejar de ganar. Y hoy tenemos un estadio nuevo pronto para hacer dinero, tenemos a las instituciones a raya, antes o después van a caer, y si no al tiempo, y tenemos una plantilla que entre lo que hay aquí, más lo que viene el año que viene, tenemos una plantilla para mínimo ocho años. Esa es la diferencia del Real Madrid, y sin ser un club de estado, sin ayudas de la liga, todo a base de lo que genera el club. De verdad, es para sentirse muy orgullosos de ser madridistas, muy orgullosos. No permitáis que nadie os diga nada, no miréis por encima del hombro a nadie, pero que nadie diga ni Pamplona, porque somos un ejemplo, como club de fútbol y como forma de entender la vida. A la Madrid, a la tarde, nos vamos a reír un rato. ¡Ah, butala!